En el área se atienden este lunes decenas de pacientes afectados de complicaciones respiratorias, entre ellas tos, fiebre alta y molestias en el toras. Varias madres manifestaron que sus hijos iniciaron a sufrir de esas complicaciones por el cambio de temperaturas. Hace dos semanas, ella comienza con una gripe y después se aprieta más de lo que está. Él ha hecho como una fiebrecita, lo traje, ahora le están poniendo el termómetro para ver la fiebre, cómo está. El infectólogo Clemente Terrero informó que de sábado a domingo ingresaron unos 138 pacientes afectados de bronquitis aguda en ese centro de salud. Recomienda a las madres llevar a los niños a los chequeos rutinarios y abrigarlos. Todos los días nos amanecen una gran cantidad de pacientes sin espacio, con órdenes de ingreso, pero en la emergencia porque el brote es bastante grande. En otro orden, ese centro de salud inició una jornada de cirugía general en la que se busca intervenir a más de 700 menores de edad con hernias, funginales, umbricales y epigástricas, así como fimosis o circuncisión. Con la acción se busca reducir la larga lista de espera para procedimientos quirúrgicos. Pacientes son evaluados, aún siendo una jornada, por un equipo, equipo de cardiología, anestesia. Vamos a operar de una finosis. Eso es el problemita que cuando los niños están muy chiquitos, si uno no le pelea el pene, hay que operarlo de eso. No es un testículo que él tiene. La jornada de cirugía general gratuita se extiende hasta el 28 de noviembre. Las evaluaciones se realizarán de lunes a viernes en horario de 8 de la mañana a 12 del mediodía en la unidad de cirugía general ubicada en el segundo nivel del hospital. Roberto Brito, Informativos, Calientillas.